a su madre que tiempo de mierda me ha tocado muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay grand theft auto san andreas perdón por ese pequeño pendejo de mierda deja de joder deja de joder con tus estúpidas misiones del mensajero estoy molesto chicos estoy molesto saben por qué porque ya he intentado hacer esta misión de la cual me va a tocar ahora ya la he intentado más de seis veces pero este es corta hay que auto de mierda loco cauto para más mierda en serio sal a la caco jugó déjame de joder donde mierda está la munición voy a comprar chaleco jet adiós mío loco que mierda dónde está este año de porquería loco está el otro lado voy a comprar chaleco por eso vine acá a ver porque la misión que me toca ahora es bastante difícil demasiado es muy complicada es muy difícil esta mierda en serio muy difícil ya estoy molesto chicos pero estoy molesto esta misión que me va a tocar ahora para hacer de para hacer para bus y es muy difícil de verdad que sigue muy complicada ya la he intentado esta va a ser la séptima vez que voy a intentar esta misión séptima vez es la misión más difícil de hasta ahora en el juego no puedo pasarla no sé por qué yo ya he pasado este juego a su 100% completamente en las misiones ya las he pasado y ahora no sé por qué no puedo misión número 50 de edad ok esto es el gran esto es el que va a cerrar mi lugar en el tono rojo de gekko pero algo ha llegado y tengo que cerrar cosas a mí mismo perdón pequeño lion ¿qué es la noticia? ¡Dame! ¿Por qué hoy de todos estos? ok dame toma guap y ve a ver Veamos a salir. ¿Como? Los Danangos llegan hoy en un barco de caja. El pequeño lion ha ido para verlo. Tengo que ir también. Hey, hombre, mira, no me traigo. Yo me voy a hacer esto para ti, ¿vale? Gracias, mi amigo. Tu ayuda y la amistad ha sido impulsiva para mí. Gracias, hombre. ¿Qué otros chicos? Oh, ellos están en el helicóptero para hacer un par de flybys de la caja. Mira, si todo va bien, te llamaré en una semana y te invito a mi nuevo lugar. Hay un submarino ahí, miren. Qué interesante. Qué puntería de mierda la mía, eh. A este pendejo es imposible matarlo, eh. Por si acaso. Ay, Dios mío. Al agua, helicóptero. Ahora que tengo un tiempito. Les voy a decir por qué no he... No he dejado lo que he fracasado en esta misión. Porque simplemente no tengo espacio en disco, chicos. Ya me queda poco. Y quiero superar esta misión. De una vez. Así que voy a tratar de hacerlo todo en este video. Y voy a tratar de concentrarme lo más que pueda. Porque si no estamos así, voy a estar todo el día si no. Y no, no es la idea. A ver. Lo que van a hacer es... Caminar sigilosamente apretando la tecla ALT. Apretándola. La tecla ALT. Vamos a apretar clic izquierdo. Nos acercamos bien y le clavamos en el cuello esa... En la jugular. Le clavamos el cuchillo. Este pendejo nos va a dar un arma. Lo que van a hacer ahora es... Venir acá de este lado. Hay un pendejo ahí arriba. Este pendejo se va a tirar. Creo. Ya, pero tírate. Ahora quiero que te tires, no te tiras. Pendejo de mierda. Ahí se tiró. Pendejo de mierda, loco. Agarren esta arma. Suban. Acá vamos a subir. Son varias cajas, así que mucho cuidado. Hay otro pendejo más por ahí, a ver. Esperen que no logro verlo. Miren este. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Carajo, no logro verlo desde acá. Le decía que agarré en esa arma para poder disparar bien desde lejos. No. No. No me quería tirar al agua. Carajo, quería agarrar el arma, la puta madre. De nuevo. Perdón, mierda, deja de agarrar. Ya. A ver. Voy a acercar un poco más. Voy a acercar un poco más. No hay balas. No hay balas. Porque es importante en esta parte. A ver. Agarras arma. No. Tu arma, mierda Tu arma, la puta madre Chino de mierda Voy a tratar de concentrarme Porque esto no es fácil, chicos No es fácil Para nada Acá hay un corazón Vamos a agarrarlo Traten de matarlo de lejos A los penejos Porque si están de cerca De verdad que Se va a complicar demasiado Idiota, está colgado ahí Dale, la puta madre Que te parió Traten de agarrar Todas las armas que puedan La munición Es importante, chicos Es muy importante Ya A ver Ahora vamos a bajar acá Esto sí que es muy complicado, chicos De verdad que sí Muy difícil Me estoy concentrando bastante Son muchos enemigos Lo peor de todo Que después Cuando hagamos todo esto Creo que Hay más gente A la salida Puta madre Te estoy dando Y no te morís Pendejo de mierda ¿Dónde estás? Chino de mierda Pelado Bien Ahora A ver Un momento Ahora viene más jodido Acá lo que van a hacer Es correr Ese pendejo Que está al fondo Va a tirar una granada Lo que van a hacer Es correr acá Ya Pendejo de mierda Dispara el candado Con el contenedor De los refugiados Ya, acá Dios mío Son cuatro Los refugiados La cabeza de serpiente Nos engañó Somos prisioneros Ayúdanos a escapar Eso haremos Pero Ahora se complica Va a haber más Personas ahora Van a haber más pendejos Y un chino Con una espada Un viejo pelado Chino Con una espada Ya Ahora vamos a escapar Ya Estoy medio desanimado Bueno, ahora no Porque ya estoy Que pasé esta parte Ahora la Ahora hay que cuidarlos Hay que salir De acá Hay que cuidarlos Estos pendejos Y salir Creo que A ver Un momento ¿Por dónde salgo? Por acá Ellos Después van a subir Los pendejos Que hemos rescatado Van a salir después ¿Cómo? No lo sé Pero van a salir después Tenemos que seguir Subiendo Hasta ese punto rojo Que nos están mostrando En el radar Acá va a haber un pendejo A ver Ya Subete ahí Ahora vamos a entrar acá Y tenemos que matar Al chino Este Concha tu madre Ya Y ahora vamos a matar A este pendejo No sé por qué Mierda Justo ahora Que estoy grabando Un perro de mierda Está lagrando La puta madre Acá va a estar Este chino de mierda El cual Nos va a estar dando Una espada Pero Nosotros vamos a ser Caballeros Vamos a matarlos A espadazos Palazos Vuelve y reúnte Con los refugiados Ya Eh ¿Dónde están? Vamos a Bajar Por acá Creo ¿No? No Por acá no Eh A ver ¿Dónde están? ¿Tengo que bajar O subir? Bajar Supongo Supongo ¿Dónde están? Ya los vi Eh A ver No me quería bajar Ahí Me saqué vida La puta madre Ya Vamos a bajar acá Ahí están Refugiados Gracias por todo Ay Dios mío Por fin Misión superada 15 mil dólares Más respeto Wow Chicos De verdad Que Esta Misión Sí que fue Bastante Cagada Bastante Cagada Es la La pasé Intenté Siete veces Pasar esta misión A la séptima La pasé Qué linda lancha Qué linda lancha En serio Dios mío Qué misión Para más mierda Por fin Pude pasarla Vamos a Agarrar este lindo Coche Miren Qué bella Qué belleza Ya Por fin Por fin He pasado Esta misión De mierda Y ahora Sí Yo me despido Y nos estaremos Viendo en la siguiente Misión De Grand DeFautos San Andreas Mil disculpas Si he estado Medio Callado Desalegre No estuve tan alegre Como en otros Videos Pasa que Como ya le dije He intentado esta misión Como siete veces Y bueno Todo se me fue al carajo Y bueno Esa fue La misión Más complicada Para Uzi Y obviamente Tenía que ser La más complicada Porque fue la última Así es Fue la última Para Uzi Y bueno Ya nos estaremos Viendo En la siguiente Misión De Grand DeFautos San Andreas En el siguiente Gameplay Vamos a comenzar Con las misiones De cero O cero O como quieran decirlo Un like chicos Compartan si les ha gustado Y nos veremos En la siguiente misión De Grand DeFautos San Andreas Chau chau Abrazo ante a todos Bye Los quiero Chau 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 ¡Gracias!